Hola a todos, acá en MasamureTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Rise Sunbreak. El día de hoy con dos cosas muy interesantes, primero unos cortitos que muestran la armadura de Almudrón Magma y también la del Astalos, hay mucha gente que es fanática de Astalos. Y también una información muy importante que ha surgido hoy en las redes oficiales de Capcom. Pero antes de comenzar el video, recuerden si les gustan los videos de MasamureTV, deje su pulgar arriba, suscríbase al canal, active la campanita y por supuesto, deje un comentario para que el canal siga creciendo. Y para seguir la costumbre de los otros videos, aquí les dejo en pantalla la tarjeta de cazador de Ankaur. O Ankaur, no sé cómo se pronunciará, a lo mejor es un nombre en inglés. Ankaur, no es cierto que al parecer es fanático de Tetsukamara. También le gusta usar mucho la lanza, la hacha cargada, la gran espada, la ballesta ligera y por supuesto el martillo. Así que muchas gracias Ankaur por haber mandado tu tarjeta de gremio. Comenzamos entonces con la primera información. Aquí pueden ver en pantalla la armadura de Almudrón Magma. Si bien es parecida a la de Almudrón normal, destaca mucho los colores que tiene. Mucha gente ha manifestado que le gusta la combinación de colores que le pusieron a esta armadura. Y también las armas. Han mostrado en varios videos las armas del Almudrón Magma. Y al parecer están teniendo mucha fanaticada dentro de la comunidad de Monster Hunter. ¿Qué te parecen a ti? Además mostraron la armadura del Palamute y del Canai. También armaduras que están bastante bonitas. Creo que los diseñadores han tenido bastante ojo en la expansión. Y han mejorado las armaduras que habíamos visto antes. Sobre todo en la paleta de colores. La siguiente armadura que mostraron en las redes sociales es la armadura de Astalos. Y como pueden ver es una armadura bastante hermosa. A mí me gusta la armadura de Astalos. No por las habilidades que trae sino por el diseño. Me gusta sobre todo el color verde que utilizan en la armadura. Creo que esa tonalidad de verde le queda súper bien y la hace resaltar aún más. Sobre todo esas partes medio transparentes que tiene la armadura. Que es como la parte de las alas del Astalos. La parte membranosa. Así que la armadura es bastante bonita. Y también mostraron otras características de la armadura del Palamute y del Canai. A mí me gusta decirle Palamute o el Palamute y el Canai es lo mismo. Ya me confundí. Pero ustedes me entienden. Esto es la armadura del gato y la armadura del perrito. Y la siguiente información es una información muy importante que la compartieron en las redes sociales. Tanto en el Twitter japonés como en el Twitter americano. Y nos dicen que en Monster Hunter Rise Sunbreak habrá más ataques cordo amarres de los que mostraron en los videos. Si ustedes se recuerdan en los videos que subieron en las semanas anteriores. Mostraban un ataque cordo amarre nuevo. Al parecer hay más de uno en la expansión. Puede que sean dos en total. Ya puede que haya un ataque más. Pero ese ataque no lo han mostrado en los videos. Por lo tanto todavía tenemos la esperanza de que le hayan colocado algunas armas. Que se ven o se sienten un poco más débiles comparadas con otras. Algún ataque cordo amarre que las haga brillar. Así que va a haber que esperar a la salida de Sunbreak en unos 30 días más. Para revisar cuál es ese ataque cordo amarre extra. Que no han mostrado en los videos que subieron a las redes sociales. Y otra cosa interesante que mencionaron en el tweet oficial. Es que al parecer Capcom al observar la cantidad de dislike que tenían algunos de los videos de armas. Sobre todo de la comunidad en Japón. Al parecer ha tomado medidas. Y mencionaron en este Twitter que en el futuro. No se sabe si en el primer parche o en una actualización que va a venir después del lanzamiento. O algunas semanas después. Van a realizar ciertos balances a las armas. ¿No es cierto? Entonces esa es una de las quejas que tenía mucha gente en la comunidad. El balance que había entre las armas. Al parecer Capcom tomó nota. Y va a realizar algunos balances. Pero en un futuro parche. No sabemos si en lanzamiento. O unas semanas después. Pero ya tomaron nota. Y por lo tanto debido a yo creo. A las quejas que ha habido en la comunidad. Da lo mismo la comunidad latina. La comunidad gringa. Aquí Capcom realmente a quien escucha. En la comunidad japonesa. Por lo tanto debido a las críticas que ha habido por ese lado del mundo. Va a tomar carta en el asunto. Y va a haber cierto balanceo en las armas. Prontamente. En Sunbreak. No se sabe cuándo. Pero seguramente en el primer mes. Ya vamos a tener algún balance de armas. Esa es la información que les teníamos el día de hoy. Compañeros cazadores. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto. Acá en Mazamune TV. En un futuro cercano. Con más información de Monster Hunter Rise Sunbreak. Cuídense. Nos vemos pronto. Bye bye. Adiós adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal. Desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series. La enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. Bienvenido al Buchido Baby. Ja, ja, ja.